Y bueno, esta nota te queda perfecta porque ayer hubo conferencia de prensa para presentar lo que será la bioserie sobre la vida del famosísimo Grupo Bronco. Y obviamente la prensa siempre llegó al punto de conflicto para preguntarle a Lupe Esparza sobre esta situación que están viviendo con Ramiro. Si hay demanda, si no hay demanda. Si te parece Chicuela, la vemos y nos comentamos. Venga. Bronco estrena su bioserie, misma que está inspirada en el testimonio del vocalista de la agrupación Guadalupe Esparza. La historia esta se basa mucho en un libro que escribí que se llama Cicatrices de un corazón Bronco. Y ahí fue de alguna manera tomando la base de esta bioserie y es como una plática de verdad. Es una historia muy humana, es una historia muy intensa a la vez, con drama, con tragedias. Las bioseries siempre por lo regular dividen historias, amigos y todo. ¿Qué pasará con la relación con tus compañeros que sabemos que no es tan buena? No, cómo no es buena. Yo creo que esto nos va a hacer recordar cosas bonitas de una historia que escribimos juntos sin duda alguna. Y yo creo que no tiene por qué dividir. Y aunque minutos antes afirmaba que todo era bonito en la agrupación, cheque su reacción, cuando se le cuestionó por su compadre Ramiro, quien fue el ausente y el integrante que lo acusó de ladrón por malos manejos con la agrupación. Señor, 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 ¿cómo está la situación con Ramiro? Ah, bueno, creo que no venimos a eso. ¿Qué otro no sé? No, 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 no. Sí somos compadres. Ya le quiero devolver los 20 pesos. Señor, la reconciliación. Yo creo que es muy complicado. Yo creo que a veces los puentes se rompen para siempre. No es cualquier cosa lo que se habla de otras personas y es complicado. Sobre si es verdad que existe una demanda por parte de Ramiro hacia él, comentó lo siguiente. No, y cuando haya, la haremos. Con gusto. Con imágenes de Verónica Soto, para Venga a la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Bueno, estamos hablando de una bioserie. Sí venimos a eso, ¿no, Chicuela? Lo que pasa es que Lupe siempre ha sido, me tocó, bueno, trabajé con ellos mucho tiempo como jefe de prensa. Lupe siempre ha sido de la ropa sucia se lave en casa. Ramiro, sin embargo, siempre escucha lo que otra gente le dice. El problema de ellos inició porque alguien le empezó a decir cosas a Ramiro, pero conozco a Lupe de toda la vida. Ojo, fue general, fue parejo. ¡Venga a la Alegría! ¡Venga a la Alegría!